Andale, ya se te cayó La feria, la feria La feria que vamos a comer ¿De dónde son mi amiga? ¿Cómo estás? Buenas tardes Saludamos aquí así a partir de lo del COVID Pero con mucho afecto Mi nombre es John Richie ¿De dónde son? Somos venezolanos ¿Qué edad tiene la niña? Tiene un año y cuatro meses ¿Con quién viene acompañada señora? Vengo acompañada a mis dos hijos Ella, mi esposa y yo Y una amiguita ¿A dónde van? Vamos para Estados Unidos ¿Qué nos espera por allá? Nadie, vamos con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Vendiendo caramelitos para que nos apoyen Para continuar ¿Cómo han estado sobreviviendo? Vendiendo caramelos No ha pasado de todo, ya tenemos mes y medio No ha pasado de todo lo que fue la serba Nos secuestraron Nos han quitado la plata, no tenemos ropa Nos han quitado todo Vamos sin dinero Porque uno pierde todo El camino ha sido muy difícil Este trayecto ha sido duro, duro, duro Ya mes y medio Nos ha tocado pedir en la calle Dormir A veces no nos hemos tenido ni para comer Pero gracias a Dios Dios ha puesto gente buena en el camino Y nos ha bendecido Y nos ha apoyado para comer Los mexicanos dentro de lo que caben Los han tratado bien Sí, de maravilla No tengo quejas Mira, de maravilla Dios los bendiga Nos han apoyado bastante ¿Verdad? Personas Es como todo Personas buenas Personas malas Todo el mundo Pero sí nos han apoyado No tengo nada en contra Ni nada malo También hay gente que les toca Y los disciplina Sí, sí Guatemala sí no fue muy mal Porque nos discriminaban mucho No nos apoyaban No fue mala por allá Pero aquí no ha ido muy bien Gracias a Dios Pero bueno Dios es grande Y nos va a apoyar Y vamos a llegar a nuestro destino ¿Cuál ha sido la experiencia Más difícil para usted? La experiencia más difícil Fue la cerva La cerva Al ver tantos muertos Y a pasar Sin quedarme Sin comida Que los niños Se me fueran a deshidratar Los niños me les dio diarrea Pero gracias a Dios Salimos y les hizo Esa cerva Con el nombre de Dios Fue difícil Y quedarme sin comida Que los niños Nunca me había tocado Que los niños me decían Mamá, deme comida Comida, comida Y bueno Fue difícil Es lo que más duele Fue lo que me dolió Porque nunca me había visto Esta situación De que los niños Me iban a pedir comida Porque son dos Me llamaba mi comida Comida Cuando veía a la gente comer Comida ¿Ustedes vieron de Venezuela O estaban viviendo en otra país? Nosotros vivíamos en Ecuador ¿Y qué pasó allá? Pero la cuestión está dura Fuerte El secuestro El robo Estamos en la economía baja Pero somos venezolanos ¿Y cómo le sirve en Ecuador? Sí, como todo O sea, para sobrevivir ¿Qué hacían? Con el día a día Yo soy manicurista Mi esposo es barbero profesional Ah, lo vemos trabajando Sí De lo que Hacemos lo que nos toque hacer Qué bueno Encontrar a gente Trabajadora Mi amiga Porque Hay gente Pues que realmente Nomás se la pasa acostada Esperando que les caiga Todo el cielo ¿Verdad? Sí Mi esposo Por lo menos Él se ha defendido En el camino Así Para apoyarnos Para comer Con eso Ha contado a mi esposo Sí Porque él es un barbero profesional Y trae su implemento De trabajo He conocido a barberos De Dios Primeramente Vemos que estás bien equipado Gracias a Dios Traes tus herramientas Y las llevas a donde quiera Y donde quiera cortas Es correcto Yo creo que es una profesión Muy digna Una profesión Que te puede dar de comer Todos los días Afortunadamente A todos nos crece el pelo Y todos tenemos necesidad De cortarnos el pelo Y también le dio el cambio Y la alegría Porque a veces Nosotros mismos Los paisanos Andamos así Mechudo Y cuando ya le toca cortarse Que yo le he dado La mano a amiga también Porque había personas Que no han tenido Y le cambian La autoestima Claro Le cambia uno Y seguimos para adelante Como tú dices Claro Te motiva Estar limpio Estar acondicionado Sí Gracias mi hermano Oye mi amigo Una pregunta Si quieres continuar Con tu trabajo Yo te voy a grabar Este Una Quería hacer Bueno Primero que nada ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sabrina Sabrina ¿Qué edad tiene? Yo tengo 35 años ¿A quién deja Allá en Venezuela? Mi familia Dejo a mis tres bebés Y cargo a mis otros dos bebés ¿Tiene cinco bebés? ¿Y con quién deja Los otros tres? Con mi mamá ¿Por qué los deja? Porque no me los puede traer Por la situación Que me da miedo Traerlo por las cerdas ¿Son más grandes de edad? Sí, son más grandes Pero no los quería exponer ¿Le daba miedo? Me daba miedo Pero tengo la fe Que voy a volver A estar con mis hijos Pronto ¿Qué le diría a su mamá Si le está viendo A mi mamá Bueno, que Dios la bendiga Que la quiero mucho Que la extraño Que no es Dios fácil Pero bueno, aquí estamos ¿Están bien? ¿Con salud? Lo más importante Es que estamos bien Eso es lo más importante Gracias a Dios Vamos a seguir entrevistando A su esposo Muchas gracias por su tiempo Y sus palabras Sí, está bien Bueno, vamos a continuar acá Con las preguntas Que quería hacer Hola, amiga ¿Cómo estás? Ya recogiste todo Tú, mi amigo ¿Cómo es tu nombre? Samuel, mi tío Samuel ¿De dónde? ¿Venezuela también? Maracucho Maracucho Como dicen por allá ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu destino? Usa ¿Usa? Ajá ¿Y el que no usa ¿Qué onda? El que no usa Se va a quedar aquí ¿A qué parte de Estados Unidos Quieres llegar, mi amigo? Atlanta A Georgia Atlanta, Georgia ¿Y tú, mi amigo ¿A qué parte quieren llegar? Este, Texas ¿A qué parte de Texas? Ahí, no sé No tiene nadie ¿Quién lo reciba? No En el caso de ustedes ¿A ti? Un hermano, un hermano Mis amigos Les quiero hacer una pregunta Muy peculiar Porque se está Debatiendo entre el gobierno De los Estados Unidos La posibilidad Escucha muy bien Los dos De darles A todos los migrantes Amiga, bueno Documentos legales Siempre y cuando Estén dispuestos A dar la vida Por Estados Unidos Tú sabes A lo que me refiero ¿A qué? Es correcto Llevarte a la guerra Ahorita se están Llevando las guerras Con Ucrania Y pronto Van a ir A ayudar A Israel Que está siendo Bombardeado Como todo el mundo sabe No sé si ustedes sabían Acaba hace cinco días Acaba de empezar La guerra Entre Israel Y este Sí Le voy a decir Usted tiene razón ahí Pero yo no voy En fin de pelear Voy en fin Voy en fin de un mejor futuro Por eso De trabajar Yo no voy para la guerra Si lo quieres lograr Tienes que Tener papeles Para tener un buen futuro Y que tener Es una acción Que te ponen Exactamente Yo no voy por esa acción Yo no quiero ir para la guerra O sea Tú no estarías dispuesto A entrar a Estados Unidos Y que te manden a la guerra Y que te manden a la guerra Con esa acción No Yo no quiero Yo voy por un mejor futuro Trabajar Tú no darías la vida Por ese país No Te quieres beneficiar Y quieres un futuro De ese país Y no quieres dar la vida Por ese país Yo puedo hacerse otra cosa Trabajando Apoyando a más personas Así De qué manera De todas maneras Ayudándonos con otros De muchas maneras Pero para la guerra Para la guerra no No Porque tienes miedo No voy a tener miedo Tengo dos niños Tengo dos niños Pero mucha gente Que tiene hijos Para la guerra Dichosos ellos Que no pensaron En los bebés Tú mi amigo Yo también estoy igual Yo estoy igual Yo pienso Mi hijo Estoy muy dispuesto Yo del crecimiento De ellos Entonces No estarías dispuesto O sea Si Estados Unidos Ahorita Tú qué quieres hacer ¿Entregarte o CBP1? CBP1 Si Estados Unidos Te dijera Te dejo entrar Pero te tienes que Enlistar a la guerra Sigo esperando O te regreso Es un ejemplo No me voy a regresar Porque ando con Dios No Eso no tiene nada que ver Mi amigo Dios Para empezar Si tú lees la Biblia Dios dice Que tienes que respetar Las leyes de los hombres Para empezar Entonces yo que no digas Que andas con Dios Porque para empezar Ahí también estás Desobedeciendo a Dios Amigo Con esto No puedo encontrar Estando aquí Tengo un pequeño negocio De vendo frituras Y todo ese rollo Yo soy reportero Así que no se preocupe Yo no corto pelo Amigo Ya no me falta Así de ti Ya Digo Porque ahí me ha dejado Un Ah, estoy su aire Perdón Disculpe 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 El señor El señor argumenta Que tiene un pequeño negocio Y que siempre Dejan mucha basura ¿Correcto caballero? No, no quiero Por eso es lo que estamos explicando Caballero No se enojen Ni se ofendan Es lo que estamos diciendo Que usted tiene su negocio Que es un negocio Y que obviamente Se molesta a la gente Porque deja mucha basura ¿Correcto? Eso es el disgusto de Dios No nada más aquí Sino que también allá En Soriana Y en varias otras partes La gente se está disgustando Porque los migrantes No tienen la decencia De recoger la basura Que tiran ¿Verdad caballero? Eso es lo único Y es la realidad Es lo que está pasando aquí Usted también está inconforme ¿Verdad caballero? Sí, porque ¿Sabes por qué? Yo tengo un negocio Yo soy de Impacto Visión Ahí está mi carro Estoy rotulado No se preocupe Yo soy objetivo Entonces yo entiendo Yo lo estaba entrevistando a ellos Sobre un tema Pero ya que se surgió también Este tema Es importante abordarlo Pero mira Así como le dije De la basura Porque como yo te pago Pago todas las basuras Porque no tienes que cuidar Porque no tienes que cuidar Exacto Y es importante que esté limpio Porque Y usted les ha dicho A los migrantes ¿Recojan? Sí ¿Y qué les dicen? Dicen que sí ¿Y recogen? Sí, recogen ¿No todo el mundo ve de eso? Sí No todo el mundo lo hace Claro Muy bien Este Bueno Yo no sé No creo que esta familia Haya dejado todo este mugrero Porque yo Nosotros estamos elegidos Exacto Y yo los vi Ya les dijeron que se tienen que mover Pero sí es muy, muy, muy comprensible El punto de vista de ustedes Porque se vale ¿No? Se vale protestar Porque dejan ¿Puedo grabarlo, caballero? Ok A permiso Para pagar todo lo que estamos haciendo No, estoy grabando el audio Lo que estamos grabando Lo que estamos pagando Aquí Para que llegue la otra gente Y hacer su uso de nosotros Ajá Si nosotros vamos para Estados Unidos Hay que respetar Claro Totalmente No, no Totalmente Estoy totalmente de acuerdo con usted Y se deben de respetar Sobre todo No contaminar O sea No tirar basura Y si la tiran Pues tienen que traer su bolsita Hay que recoger por donde no pasa Y el señor, por ejemplo Tiene su negocio Está acomodando sus cosas Y quiere tener limpio Simplemente Es totalmente entendible No se molesten conmigo Ni nada Yo soy reportero Y soy objetivo En lo que estoy haciendo Yo sé lo que hace Todos ustedes Para que nos sigan En Impacto Visión Y nosotros lo mismo Hacemos el trabajo Claro Ya que pagamos encuestas Claro Nos damos ya gratis aquí Claro Pagamos cada mes Cada mes Pagamos encuestas Y al municipio, ¿no? Que es el permiso Que tienen que tener Para vender comida Y por eso yo a veces Le digo los que vienen Mire, ahí para que vea Usted tiene el señor limpiecito Tiene impecable ¿Por qué? Porque vende comida Y tiene que tener todo limpio Y es por eso la molestia De los comerciantes En esta zona Al igual que en Soriana En Soriana también Ya están pues un poco molestos Ya habíamos comentado Que el centro promoda El centro comercial Titanes Soriana Firmaron una propuesta Ante el Congreso del Estado Y es por eso Que han venido a remover A todos los migrantes Últimamente de aquí De este lugar ¡Vamos! ¡Vamos!